de la mano de su novio. Christophe Haramsa supo desde muy chiquito que quería ser cura, pero también desde muy niño se dio cuenta de que era homosexual y las ganas de ponerse la sotana silenciaron su conciencia durante toda la vida. Se ordenó sacerdote y llegó hasta el Vaticano. Después de 43 años salió del closet y de la mano de su novio. Elizabeth Cortiles estuvo con él en Barcelona, su nuevo hogar, donde vive feliz con su nueva pareja. Yo me sentía un hombre en una prisión, sí. Un hombre que no podría decir la cosa más fundamental y más natural de la propia vida. Soy gay. Este hombre es Christophe Haramsa, el sacerdote con el rango más alto del Vaticano en salir del closet. Hasta el día que dijo, soy gay, Haramsa era un prelado respetado por sus colegas, fue secretario de la Comisión Teológica Internacional y sus clases en la Universidad Gregoriana de Roma eran las más escuchadas. Lo hizo removiendo cielo y tierra. El día antes del primer sínodo de la familia presidido por el Papa Francisco, convocó una rueda de prensa en Roma para declararse gay y por si fuera poco se presentó de la mano de su novio. Un apuesto catalán de 44 años llamado Eduard Planas, que trabaja para el gobierno regional de Cataluña, con quien hoy convive en la ciudad de Barcelona. Al Vaticano poco le habría importado si su sacerdote era gay o si tenía novio. El pecado para la Santa Sede fue romper su particular voto de silencio. Yo no tenía una larga doble vida como tienen muchos mis colegas en la iglesia. Son protegidos por obispos y por superiores. ¿Su problema cuál fue? ¿Ser homosexual o decir que era homosexual? Ambos. La homosexualidad es un secreto en la iglesia. Este es un tabú sobre el cual tú no puedes dialogar. Aquí no importa si tienes relaciones sexuales o no. Es suficiente que nada salga fuera. Es suficiente de mantener silencio. Creo que soy el primer inquisitor que sale fuera y dice soy gay. Exactamente teniendo dentro varios homosexuales. No soy único. ¿Hay muchos gays en el Vaticano? Hay muchísimos gays en el Vaticano. Por muchas razones. Hay simplemente muchísimos gays en el clero católico. No hay cifras oficiales pero el ex monje benedictino Richard Zipp, autor de decenas de libros sobre este tema, calcula que el 30% de los sacerdotes católicos serían homosexuales. Aunque el Papa Francisco ha tratado de darle nuevos aires a la iglesia. ¿Hay muchos gays en el Vaticano? Hay muchísimos gays en el Vaticano. Go lees Go lees . . . . . Gracias por ver el video.